¡En el mundo! ¡En el mundo! ¡En el mundo! ¡Sebastránicos! ¡Con ustedes! ¡En la voz, señor Máñez! ¡Ciudados! ¡Con ustedes! ¡King! 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 ¡Arriba a los tránsicos! ¡Haciéndose acompañar de este juego luchador! ¡Con ustedes! ¡Hechicero! ¡Duro, obliguera! ¡Duro! ¡Señor! ¡Perdónalo, señor! ¡Procesión! 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 ¡Duro, obliguera! ¡Hell boy! 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 ¡Señor! ¡Perdónanos, señor! ¡Hell boy! 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 ¡ Echicero, echicero! Otra otra Mucho envidioso Ahí está su hechicero, señores ¡Hell boy! ¡Hell boy! ¡Hell boy! ¡Bravo! ¡Echicero, hechicero, hechicero, hechicero! ¡Échale, gordito, échale! ¡Bendigo, Rotaplá, lo va a romper! ¡Lo va a romper! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche encajoso, cabrón! ¡Qué chino! ¡Sí estás pesadito, güey! ¡Qué chino, hechicero, 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 hechicero! ¡Chino, chino, chino! ¡Chino, hechicero, hechicero, hechicero! ¡A El boy, el boy, el boy, el boy, el boy, el boy. Súbelo pinche huevón. ¿El gordito? ¿El gordito? ¿El gordito? El, el hechicero es... No, el hechicero es... El, el... Duro con el hechicero, duro. Mánchate, mánchate. Duro, el boy, pártale la madre. Ahí va la repetición, Chino. Ahí lo ven en YouTube, señores. Canal de Goquinero. Canal de Goquinero, la repetición no fue faul. Chino, pon atención. Chino, quita esa cara de pendejo. Así es, siempre. Así es, siempre. ¡Alivacio! ¡El chino! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Hechicero, hechicero, 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 hechicero! ¡Otra, otra, otra, otra igual! ¡Échale, gordito, échale! ¡Duro, duro, duro! Voy yo, voy yo. ¡No manches! ¡Ahí fue! ¡Órale, pinche Shrek! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Eh, chicero! ¡Pinche borracho, metiche, hijo de puta! ¡Cellboy! 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 ¡Quítese, señor! ¡En chimo, es útido! ¡Mujer, vamos, de la lucha! Primera caída, señores, de la lucha estelar. Arena Ori Power, a las 3 y cuarto, comenzamos, a las 3 y cuarto. ¡Cellboy! 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 ¡Bravo! ¡Porque son morridos, y más payasos! ¡Bye, traumatismo! ¡ prójata! ¡Suscríbete al canal!